Bueno, muchas gracias. Vanese, efectivamente, vamos a hablar de algo que nos interesa mucho y nos interesa no solamente por lo que es el deporte y la actividad deportiva, propiamente dicho, sino también porque queremos que esté, queremos que estos sanjuaninos, que van a representar no solamente a San Juan, sino al país, en los distintos campeonatos panamericanos que se van a llevar a cabo en Colombia, estén, participen, y eso se va a llevar a cabo con la ayuda de todos nosotros. Estamos con Ramón Córdoba, que es el director de la Escuela Fantasí, y también con Gamal Araya, que es uno de los pequeñitos de 11 años, que va a representar a la República Argentina y a San Juan, particularmente, en el Campeonato Panamericano. Ramón, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un placer. El placer es mío también, Raúl. Tanto tiempo. Un gusto. La verdad que durante muchos años lo hemos entrevistado en los distintos medios de comunicación y siempre en esta actividad del partidaje y siempre en la Escuela Fantasí, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre en la Escuela Fantasí. Es como tu hijo más preciado. Ah, pues sí, lógico, lógico, sí. Es mi pasión. Es tu pasión. Bueno. Y ahora muy contentos porque, bueno, hemos clasificado cuatro patinadores a Panamericanos. Claro. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo quiero saludar a Gamal. Gamal, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted, Raúl? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Y seguramente muy contento por esta posibilidad que se te presenta, ¿no?, de ir a Colombia. Sí, un gran logro en la historia que he patinado y muy alegre. Y empezaste muy de chiquito. Contame algo de la historia tuya como patinadora. Sí, empecé a los cinco. De ahí me quedé. Empecé a patinar primero con Laura. Llegué, me enseñó Ramón. Hice unas actividades. Después pasé de turno y empecé a entrenar con más profes. Pablo Bustamante, que es el que tengo, que me enseña ahora danza, que voy a ir al Panamericano con él. Y, bueno, Libre, Laura Córdoba Garay. Y Flor Tello y Ramón. Bien, bien. ¿Y te gusta? Es tu pasión. O sea, lo vivís con mucha intensidad esto, ¿no? Lo amo. Es mi vida para ti. Es tu vida. Sí. Qué bárbaro, profe, lo que dice, ¿no? Es mi vida, dice. Realmente es un apasionado, Damal. Es un apasionado. Y no solamente hace danza. Él participa en todas las disciplinas. Participa en escuelas, o sea, figuras obligatorias. Hace pareja de alto. Hace danza. Hace libre. Sí. O sea, que estén... Ah, y aparte hace show. Estén todas. Estén todas. El único patinador del club que hace todas las especialidades que en estos momentos se están haciendo en el club. Y eso es... Son virtuosos, digamos, porque generalmente nosotros conocemos que cada patinador domina su categoría, digamos, pero las distintas especialidades, muy raro, muy extraño. Sí, es raro, es raro, es raro. Y que le da para... Y a todas las hace con pasión, ¿eh? Ajá. No, no, no es que a una le ponga más a otra. No, a todas las hace con pasión y con mucha responsabilidad, sobre todo. Y eso... Y eso es muy importante y fundamental. Eso es lo fundamental, la base de todo, ¿no? La responsabilidad para llegar lejos. ¿Y cómo te llevas con la escuela? Bien. Digo, entre los horarios de patinaje y los horarios de escuela, ¿se complementan? No se molestan, no se chocan, digamos, ¿no? No. Ajá. Porque a veces ahí donde entreno en la mañana, voy a mi casa, me baño, me preparo para la escuela. Salgo a la escuela y me voy a hacer figuras obligatorias o pareja de alta. Ajá. O sea, ¿a la escuela vas a la mañana? No, en la tarde. No, a la tarde. ¿Y el tema del patinaje a la mañana? Sí. Ajá. O sea, de los dos horarios. De los dos horarios. Mañana y tarde. De noche. Tarde-noche, sí. O sea que estás prácticamente todo el día, al margen de los horarios que estás en la escuela, estás todo el día dedicado a la actividad deportiva. Sí. Y no te cansa porque, digo, generalmente los jóvenes llegan a un momento y se vienen en varias actividades, ¿no? En el hockey, en el fútbol, que, bueno, llegan a un momento donde quieren dedicarse a otra cosa o, digo, además de la escuela quieren salir con amigos, quieren ir a fiestas, quieren ir. ¿Vos, por ejemplo, cómo es tu día sábado, por ejemplo, cuando tenés una reunión con amigos vas sin problema o te dedicás prácticamente al patinaje? Más o menos. Hay veces a un entrenador show o pareja o también danza. Ajá. El entrenador y deportista es del Cuerpo de Banderas. Es del Cuerpo de Banderas, sí. Ah, bueno. Es muy buen estudiante. Y lo que pasa es que es muy organizadito en su vida, pero eso también es un trabajo de los papás. Esta hora para patina, esta hora para estudiar, esta hora para que te diviertas, esta hora para la compu, esta hora... Entonces, no superpone horarios, ¿me entendés? Respeta él mismo sus horarios, entonces, en todo anda bien. Que hoy por hoy es muy difícil ver eso. Dificilísimo. Es muy difícil porque el desorden que se manejan los jóvenes, los adolescentes, que todo el día con el celular, que todo el día con la tablet, que todo el día con la computadora, casi no se le presta horario a la familia, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, eso que vos decís de los papás es para destacar. No, sí, sí, indudablemente. Eso es muy valioso en esta época, ¿no? Y como vos decís, los jóvenes hoy en día... Hoy están un poco desordenados. Desordenados, desordenados. Y bueno, el deporte los lleva a que ordenen un poco su vida también, ¿me entendés? El deporte es moderador. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y te lleva a una actitud de vida y te lleva a ser ordenado en la vida misma, ¿no es cierto? En la vida misma. Claro. No, Gamal es un excelente patinador. Aparte, como dijiste, relleno, un eximio patinador. Y bueno, por eso son los logros que tiene, lógicamente, ¿me entendés? Con la responsabilidad. Con la responsabilidad. Profe, bueno, ya dijimos, eximio patinador tiene la posibilidad de llegar a Colombia. Tiene la posibilidad de llegar a Colombia. O sea, está ya seleccionado, está dentro del seleccionado argentino, convocado para el Panamericano de Colombia, que se hace entre el 15 y 21 de julio. En una ciudad que queda a 200 kilómetros de la capital de Colombia, de Bogotá, Ibagué, se llama la ciudad, una ciudad muy linda, muy moderna, ahí es donde se va a llevar a cabo el Panamericano. El Panamericano. El Panamericano. Y bueno, y del club tenemos la suerte de que han clasificado cuatro patinadores. Claro, hay otras chicas más. No, estamos hablando de Luciana Segovia, Luz Tejada, Sara Toya también. Toya, Sara Toya, exacto. Que irían con Gamal. Se irían con Gamal. Pero para eso se necesitan dólares. Sí, sí. Y bueno, y ese es nuestro pedido, el pedido de Gamal, el pedido de las chicas, de que la gente colabore. Gamal tiene una cuenta, un alias de una cuenta donde se puede depositar lo que sea, colaborar con lo que sea, porque todo suma, porque hay que juntar 3.280 dólares. ¿Para cada patinador o para todos? No, para cada patinador. Para cada patinador, 3.280 dólares. Sí, entre una cosa y otra son 4.000 dólares. Bien. Sí, entre una cosa y otra son 4.000 dólares. Bueno, y... Y hay que juntarlo. Hay que juntarlo. ¿Y cómo andamos con eso, con el tema del gobierno? ¿Han hablado con las autoridades provinciales, con el municipio? ¿Cómo se habla? Hemos hablado casualmente esta mañana. Hemos estado con el profesor, el secretario de altos rendimientos. Sí. Y bueno, nos ha dicho que sí, que va a colaborar, pero no sabemos cuánto. Bien. Lo que pasa es que son 4 patinadores. Claro. El problema es, digamos, se traba un poquito más, no se traba, es más largo, más engorroso, porque la CAP ya tiene su paquete. La CAP tiene su paquete y de hospedaje, traslado y todo ese tipo de cosas. Estos 16.000 dólares que necesitarían, digamos, 4.000 por cada uno, ¿sería para qué específicamente? Para lo que corresponde a pasajes. Lo que corresponde a pasajes, a comida, a hotel. A hotel, eso te cubre todo. Eso cubre. O sea, todo. Todo, todo, todo. Menos el gasto de... ¿Y la CAP no te cubre nada? No, no, no. No, la CAP no puede nada. O sea, ellos, la Confederación Argentina de Patins, solamente se pagan ellos. Sí, sí, seguro. Como siempre pasa en los campeonatos mundiales de hockey, siempre van ellos a figurar. Pasa lo mismo, pasa lo mismo, sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo va? Me decías que tienen una cuenta, tienen algo ya recaudado, ¿cómo es el tema ese? Sí, Gamal, Sabesualia. Sí, los hermanos Araya. Los hermanos Araya, sí. Pero, digo, ya vamos a ir a dar los Araya de cada uno. Pero, digo, ¿están más o menos juntando? Sí. ¿No sabes cuánto le faltan? Sí, 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 sí. Todavía no hemos... Este fin de semana, o sea, el fin de semana que viene, vamos a tener una reunión, que nos juntamos los sábados, digamos, y bueno, ahí vamos a ver cuánto más o menos va para ya tener un informe concreto de la recaudación, ¿no es cierto? Cada chico tiene su alias. Cada chico tiene su alias. Bien. Sí, ahora se va a hacer un alias en común para los cuatro. Bien. Este, y bueno, y aparte vamos a hacer beneficios, este, vamos a hacer bingos, rifas, empanadas y todo eso para recaudar también. El límite, que ya tienen que tener todo como para asegurarse. Mirá, el 50% lo tienen que tener el viernes. ¿El viernes de esta semana? El viernes de esta semana. O sea, 2.000 dólares, o sea, 8.000 dólares. 8.000 dólares, el viernes de esta semana. Ajá. Y bueno, más o menos se está llegando. Se está llegando. Más o menos. Ah, bueno, es una buena noticia. Sí, sí, sí. Bien. Este... O sea, con esos 8.000 dólares asegurarían la participación. Exacto. ¿Y después te queda el resto del tiempo hasta julio? Para pagar, para pagar el resto. Bien, para recaudar el resto. Exacto, exacto. Para seguir recaudando. Bueno, y lo que tienen juntado ya sería solamente por colaboración de la gente. Sí. O han habido aportes del Estado. Sí, sí. No, 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 no. Solamente por colaboración de la gente. Por colaboración de la gente, sí, sí, sí. El Estado seguramente, como siempre, vamos a hacer el expediente y bueno, y después llegará la plata. Claro. Pero no sabemos cuánto tampoco. Claro. Porque ya no es como antes que hay que... Tiene que pasar por el secretario de alto rendimiento, el secretario de alto rendimiento al secretario de deporte, el secretario de deporte al ministro. Los trámites en el gobierno son así. En todas las reparticiones del gobierno, lamentablemente, seguir un expediente es engorroso y lleva su tiempo. Lleva su tiempo, sí, sí, sí. Lo importante es que tengas la palabra oficial de que de alguna manera van a colaborar. No, sí, 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 el Estado está presente, hasta acá está presente, inclusive nos ha facilitado el velódromo para poder entrenar. Porque la pista del Estadio del Cantoni es chica. Bien. Porque se trabaja en pistas ahora... Bueno, el velódromo es ideal para eso, ¿cierto? O sea que sería una pista ideal para entrenar a cuatro chicos. Porque las pistas que se están usando ahora a nivel mundial son de mínimo de 50 por 25. Antes era de 20 por 40. Ahora no, porque la velocidad que ha adquirido el patinaje artístico es muy rápida. Claro. Entonces necesitamos pistas más grandes. Ajá. Sí. Bueno, los elementos que tienen para competir los chicos, ¿estarían el patinaje y todo lo necesario? ¿Tienen todo? Sí. ¿Sí? O sea, el patín, quiero decir. Sí, sí, sí. Ajá. Lo que pasa es que el patín lo tienen. El tema son las ruedas. Las ruedas. Hay que tener distintos tipos de ruedas para... Porque a lo mejor vamos a una pista de parque. Pero ese día hay mucha humedad, por ejemplo, y la pista cambia. Bien. Es medio parecido al autódromo. Claro, claro, claro. Cambia y hay que cambiar las ruedas. Claro, claro. Hay que combinar ruedas blandas con duras o poner todas blandas. En fin, el técnico es el que maneja eso. Claro. El técnico... O a veces el mismo patinador. Dice, no, yo hago tal cosa y me estoy refalando. Entonces, bueno, hay que poner ciertas ruedas. Bueno, todo eso tienen que comprarlo, chicos, tenerlo también. Aparte, la indumentaria que exige la CAP para que toda la delegación vaya igual, la tiene que poner cada patinador. Está maravilloso por parte de la CAP. Sí, o sea que no hay nada, no hay nada, ni una remera siquiera, nada. Bueno, profe, pedimos, obviamente, a la gente que nos escucha, que nos ve, la colaboración, a ver, el alias, como para que los anoten y puedan colaborar con Gamal. Gamal, después te voy a pedir que me hagas llegar el alias para todos los otros chicos, ¿ah? Exacto. Porque queremos colaborar también y queremos que la colaboración llegue para los otros chicos. Dale, Raúl, dale. Alias de Gamal. Gamal, los hermanos Araya, ese es el alias de Gamal, para que hagan llegar su colaboración a lo que estén dispuestos, mil pesos, dos mil pesos, lo que quieran. Y, obviamente, se va juntando, se va juntando y esa plata va a ser posible que tanto Gamal como los otros chicos participen y podamos tener una representación ejemplar. La suerte del mundo, Gamal. Y te felicito por todo lo que haces. Muchas gracias. Bueno, y suerte, suerte. Gracias. Bueno, profe, estamos a la espera, si necesitas más notas, si necesitas lo que necesites, estamos para colaborar, ¿eh? Muchas gracias, Raúl. Muy amable por recibirnos. Y mucha suerte para todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ya saben, para los amigos televidentes, les pedimos la colaboración para estos jóvenes patinadores, para estos jóvenes sanjuaninos, que son un orgullo para nosotros porque van a representar al país en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico que se va a llevar a cabo en Colombia. Adelante, chicos, en otros sectores de estudios. Bueno, muchas gracias, Raúl.